Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de la película live action de las tortugas ninja 2, el secreto de luz, hoy les tengo a Kino y esta es una figura exclusiva de la Comic Con de la marca NECA y si sigues mi canal por mucho tiempo sabes que yo le tengo cariño a esta película, yo crecí viendo específicamente las tortugas ninja 2, entonces acá tenemos a Kino que viene ahí con su scooter, su motito viene ahí con su cajita ahí con la que él hace de libres de pizza y que más tenemos por ahí hay más cositas chéveres y ahí está la tremenda figura, viene con cambios de mano, cambios de cabeza, por este lado vemos una foto del personaje, ahí está Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Secret of the Woods y por acá atrás vemos unas cuantas fotos del personaje con sus tremendos accesorios y por este lado hay otra tremenda foto y esta caja vino adentro de otra caja que ya la pueden estar viendo de la forma de una caja de pizza y obviamente es Roy's Pizza donde trabajaba Kino y también le llaman Roy's Greenwich Village y un detalle muy muy chévere es que acá atrás en la caja viene con este detalle como si fuera grasa de pizza y eso me gustó mucho y adentro de la caja viene esta fotito con Kino ahí que se ve todo un niño, ahí está el tremendo actor Ernie Reyes Jr. que si no me equivoco ahora es entrenador de artes marciales que ayuda en películas y todo eso, también nos viene acá un llaverito de Roy's Pizza ahí muy chévere, también viene un magnet acá grandote para tu fridge, para tu frigider, también se ve increíble y ahí está el tremendo scorer ahí muy chévere y por último viene este polito acá con el logo de Roy's Pizza, también se ve increíble y se agradece mucho, entonces sacamos a sacar a Kino y ahí lo tenemos, se ve muy chévere, miren su tremenda motito ahí su scooter, entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de plástico y entonces acá tenemos a Kino y se ve muy chévere la figura, si han hecho buen trabajo ahí con el esculpido se parece a Ernie Reyes Jr. como lo vimos en la película de las tortugas ninja 2, tiene puesto ahí el jacket de Roy's Pizza y la figura tiene buenas proporciones también creo que tiene una bonita pintura, en sí la figura no tiene muchos detalles, solo hay detalles por ejemplo de la ropa rugas y detalles en pintura, acá la pierna tiene algunos detalles del pantalón y un poquito de textura de relieve y sí me gusta mucho ahí lo que han hecho con las zapatillas, por acá atrás también como dije hay un poco de detalles en el traje pero más que todo detalles en pintura y sí esta figura está bien bien detallada, miren esos dientes, esa tremenda sonrisa, esos ojos y sobre todo ahí detalles en el cabello, buen trabajo ha hecho la gente de NECA y este Kino está ahí en sus 6 pulgadas y media, entonces veamos qué tal se mueve Kino, vamos a empezar acá por la cabeza, ahí de un lado para el otro, muy bien, para adelante, para atrás también a ver el cuello, el cuello creo que no se mueve, acá el brazo no tiene articulación mariposa tampoco no hay articulación en este lado, acá la figura no tiene doble articulación en el codo, acá las manos pueden girar ahí y podemos hacer acá este movimiento, ahí para cuando está agarrando su cajita con las pizzas y por este tipo de jacket que tiene la figura que es como jeve, ahí más o menos que se puede mover el pecho y la cintura sí, sí se mueve muy bien, a ver las piernas, ahí las podemos abrir, para adelante, para atrás también ahí muy bien, para las patadas y todo eso, la figura no tiene articulación en el muslo y tampoco tiene doble articulación en la rodilla, o parece que sí, ah no, sí, sí tiene, miren ahí podemos ver, me equivoqué ahí, sorry muchachos, le estoy dando mala información, no puede ser acá el pie no puede girar, pero sí lo podemos mover para adelante y para atrás esta figura ahí por el traje, como digo, tiene algunas restricciones en movimiento, pero para los que estuvieron atentos en la Comic Con y ya saben cómo son estas compañías, va a salir otra versión de esta figura, pero con el traje del Food Clan y obviamente con ese traje sí va a estar bien agilito, entonces la figura viene acá con dos pares de manos extras, acá tenemos un par haciendo puños y estas otras hay para agarrar el timón de la moto, muy bien, la figura viene acá con otra cabeza que también está bien detallada y acá como que está un poco más serio ahí listo para pelear, para defenderse porque ya saben que él también puede pelear y ahora acá tenemos a la motito, el scooter y también está bien detallado, ahí se ve bien chévere, miren ahí el timón, el asiento y por ejemplo acá tenemos esta parte que ahora le vamos a instalar acá en el asiento, este contenedor acá para este otro contenedor donde están las pizzas para mantenerlas ahí bien calientitas y se abre, por supuesto que se abre y ahí está, Roy's Pizza y antes de armar acá la motito quería mostrar esta especie de diorama que viene en la caja, ahí es como un alleyway, un callejón, ahí hay unos botes de basura, unas bolsas y ahí pueden ver esta pared como de ladrillo, se ve muy chévere, entonces acá tenemos el tremendo scorer ya armado y esta partecita negra entra por acá atrás del asiento, luego instalamos esta cajita, este contenedor acá atrás y bueno ahí tenemos el otro contenedor de las pizzas para mantenerlas calientes y otra cosita que me olvidé de mostrar es que acá el scooter, hoy se cayó las pizzas, tiene esta partecita de acá para parar la moto ahí, bien chévere, entonces ahora ya lo deben estar viendo ahí a Kino en su scooter, montando su pequeña motocicleta, le hemos cambiado de manos ahí para que pueda agarrar el timón y ahora lo tenemos ahí sacando sus pizzas, tiene que hacer sus deliveries, necesita esas propinas, estoy muy muy contento con esta figura de una película que me trae mucha mucha nostalgia, y ahora por último le hemos cambiado una vez más de cabeza y de manos y lo tenemos listo para la pelea, ahí lo tenemos al lado de los soldados del food clan, se ve un varaz y en verdad en la película él es un varaz, entonces ahora acá tenemos a Kino, figura de Neka al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas, entonces si no ha visto la película el personaje de Kino es un poquito chaparrito, chatito, entonces la mayoría de estas figuras van a estar un poco más grandes que él, y entonces ahora acá tenemos a Kino al lado de otros personajes de las tortugas ninja, también de la marca Neka, y acá tenemos un mixto de personajes de la primera y la segunda película, y por último acá tenemos a Kino al lado de las cuatro tortugas ninja, y por supuesto que todos estos personajes se ven muy chévere juntos, entonces acá está Kino, personaje de la película de las tortugas ninja 2, el secreto del Uzz, película live action que salió en los 90, y esta figura de la marca Neka está increíble, me gustó mucho, obviamente que soy imparcial porque es un personaje de esta película que le tengo mucho cariño, pero igual creo que la figura tiene buenas proporciones, buena pintura, gran esculpido, sobre todo creo que hicieron un gran trabajo con el esculpido del rostro, y también estoy contento con los accesorios que trae especialmente con su scooter entonces si eres fan de la película de las tortugas ninja 2, el secreto de luz, por supuesto que te recomiendo este figurón, entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos, de comentar, de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima Gracias por ver el video